Pues mire, aquí estamos con Luis Fernando Peña, vamos a ver la adaptación de lente de contacto. Primera etapa, que se los ponga y posteriormente pues ver cómo, ahora sí que cómo ve, va a ver bien por supuesto y pues vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Ahora sí que a ver cómo ve. ¿Te has puesto antes lentes de contacto? No, me he puesto pupilentes. Ajá. Que para algún personaje. Ah, pero entonces sí te los has puesto. Sí. Ah, pues es lo mismo hermanito. A ver, póntelo. A ver, ¿cómo te lo pondrías? Si ya se los hay, yo pongo. Ya se lo olvidó. ¿Ya qué? Ya se lo olvidó. No, no, no. Ah, ah. Es que estos son mucho más suaves. Sí, son desechables. Pero mucho más suaves que los... Sí, así como de patrulleros. Mientras. ¿Ya te lo pusiste? Ya. No, no. 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 los que son como blancos, los que son de... así, gracias ajá pero así de de contacto si, me dan bien, amiguito por favor si, también apretado y si sientes la diferencia al ver o en mi boca no, si, te juro literal con el izquierdo veo muy bien por ejemplo mira, con el derecho te puedo decir que ahí, a esa distancia veo veo borroso la primera línea con el derecho obviamente ¿ya te pusiste los dos? no, con el derecho no pero con el izquierdo real veo que alcanzaba solución limpiadora concentrada o sea, si veo muy bien con el izquierdo ¿cuánto pusiste primero hermano? el izquierdo ¿qué crees que el derecho? yo recomiendo que siempre pongan el derecho y después el izquierdo afortunadamente la misma graduación casi es la misma más bien es la misma de Luis Fernando es como una regla porque luego se los confunde primero el derecho luego el izquierdo pero te acomodaste primero ponerte el izquierdo ¿no? sí, 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 sí de hecho siempre el primero que siempre me he puesto es el izquierdo bueno, él ya se acostumbró y la ventaja es que es la misma graduación en los dos ojos ok este es el otro que los pruebe o sea que se puso primero le diste el derecho y se lo puso en el izquierdo pero lo bueno es que es la misma graduación ahí también fue un error mío porque yo debía de estar con él diciéndole oye, ¿sabes qué? no pasa nada no pasa nada que eso no lo puedes evitar eso no lo pongo sí, pues que se lo quiten y se lo van a poner se lo van a poner órale, va a ver si muy acá ¿apuestas, papi? ¿crees que a mí me gustan más los lentes de pasta? que así a mí también los autosco y sobre todo más como para niños porque siento que justo esto pues cualquier cosa es un desajuste sí, porque les dan más de su poco esa línea que es de la que cierra a tus papás es muy, muy moderna déjame ver si tengo un trabajo siempre, siempre, siempre me cuesta mucho más trabajo al derecho a ver siempre pero que como que no se te pega al ojo ajá, no sé por qué digo, las mazanas tienen soporte no se pega vamos a dejarlo que se uniecte un poco ¿quieren la llave o no? sí, la llave para que les siguen los dos para que les se uniecte tantito y ahora te lo volvemos a dar es muy raro pero nunca o sea, siempre, siempre, siempre el derecho es el que más trabajo me cuesta es el que más te cayó no, mira allá y parecido según yo, ahí está no sé si lo siento si notas alguna diferencia es que sí me lo cambié ah, sí, hiciste el cambio sí, sí me lo cambié es que me hiciste dudar de cerca de cerca sí debes de estar viendo bien bien, ¿eh? sí el derecho es el que oye, no está dentro de la izquierda no está en el centro de la izquierda en el centro de la izquierda ¿qué pasó? ¿se le perdió? no está no está no, pues a mí sí me la te no, no qué raro es ¿a ti te gustan tantos? ¿qué lo dije? Ahí está Pero ahí está Este es el que no está ¿A la hora de quitarlo? ¿Se cayó? Yo creo que sí, pero ¿dónde? Sí, pues tendría que haber caído en la toalla Sí, pero aquí está ¿O no está en los plastiquitos adentro? No No, no está ¿O no te lo pusiste doble? O que pongas y pongas Con un gatito Y este es el derecho Este de acá Se le perdió el lente de contacto A ver, nadie pisa por acá Pero hay que revisar ¿Se lo comió o qué? No sé No, no se cayó Si lo traía puesto Me lo acabo de quitar Que se ponga otro Mientras ponemos la alerta Hambre Hambre de lente de contacto No Sí, muy buena Cuando me quité el izquierdo Para ponerlo en el derecho Ajá Lo puse aquí Según yo No hay muy buena En la ropa Sí, yo creo que debe estar en la ropa A ver, espérate ¿Me pasas mi teléfono? ¿Me pasas mi teléfono? No lo ves Me da de una piel A ver, déjame chupar atrás Con cuidado Ahí hay otro No te preocupes No te preocupes A ver, vete al reverso No lo traes No me lo doy Bueno, venía bien Si ves borrosos Pues cómo va a desaparecer No, es que Si llega No me he movido de aquí O sea, esta era la zona En la que estaba trabajando Jorge lo tiene todo grabado Si lo tiene grabado A lo mejor ahí sale en el video Como el Que se vaya poniendo el otro De varios modos Regreso a ponerlo en el derecho Le ponemos el otro Chihuahuas Que la gente deje en los comentarios Donde quedó el pupilete Si en algún momento apareció Si la gente luego ve Ahí pasó Exacto, luego ve cosas Después en las kiosias ¿Dónde están los 43? Y el ente de contar Qué extraño Está muy extraño Te lo juro ¿Por qué no? No lo traigo No ¿Y ahorita sí lo traes? ¿Este es el que no traes? No Ninguno No, ahorita no traigo ninguno A ver, ya no nos confundas No, a ver Ustedes me hicieron quitarme el izquierdo Para ponerme el derecho Ajá Ese lo puse acá Sacé el derecho Y me lo puse aquí Me iba a poner el izquierdo Y ya no estaba Ok ¿Y dónde quedó? Si supiera lo traería puesto Es broma Cómete un snicker Si se pudo Si se lo pudo poner Con razón se pone el izquierdo Porque el derecho le cuesta más trabajo ¿Eres zurdo? No Soy diestro Híjole, ese es raro, eh Aunque sabes que Que El ojo dominante es el derecho Es el más sensible Ahí está ¡Vente! Que levante la mano Levanta la mano Si estás por ahí ¿Quién sabe dónde va a quedar? Ah, no No sé si es un poco a mí No sé si es un poco a mí No sé si es un apellido Ajá ¿Ves francés? Español Español Siento Rarísimo ¿Ves estar al revés? ¿Qué es lo que sientes? Una basura Basurita ¿Te lo apretaste ya? A ver, cierra tus ojitos Luego tiene aire A ver ¿Sigue igual? Sí Si no, mira Cuando pase eso, Luis Quita y volver a poner A lo mejor limpiarlo Ok Con la solución De lente de contacto Con la solución De lente de contacto No te amarraron de niño la mano Es que antes Si les amarraron la mano Para que aprendieran La cola derecho De todos modos Ya que lo encontremos Ya a lo mejor está contaminado ¿Mejor o no? No, mucho mejor Yo estaba sucio Ya perdí uno Ya no tengo ni media hora Este no se lo voy a poner Este es otro Este es Este es bifocal Imagínate Uy Tienes 41 Yo creo que más Sí Unos 3 años más Ya vas a usar bifocales de contacto Eso es como el espado Del augurio Es más allá De lo evidente Exacto Y de hecho La marca Como tal Como Cooper La puedes guardar Luego me dices Que marca usas Sí Del otro día Que llegó A ver Y le robó Ya no Les echas ¿Dónde te los compras? ¿Dónde te los dan? Yo había comprado uno Sí ¿Fresh o no sé qué se ¿Color o blend? ¿Fresh look? ¿No? No ¿Fresh? ¿Refresh? ¿Refresh es la solución del ente contacto? No Ahí no Los primeros que compran ¿AQVYS? No me acuerdo Que segunda Que respira el ojo Y que te puede Aeroptics tal vez No sé Ahorita subimos el catálogo Y luego Hace En octubre Tengo una amiga Que Ella vive en León Y se me dijo Y me dijo Ay que voy a llevar Y me lo dejó Y me lo dejó Y me lo dejó Y me lo extrajo Pero eso no me acuerdo De que mi marca usamos O sea es sucio Con mis manos Por casa A mucho Perdón Por tu marca Si se me dijo A tu atención A ver Pero si son desechables Deben de ser La mentalidad ¿Por qué? Como Ya me está ayudando Menos el derecho ¿Qué te pasó Con el izquierdo Luis ¿Por qué te lo quitaste? Ah porque me pidieron Que me lo quita La foto No me quedaron Que Lo que pasa Es que Tienes el matismo De punto 50 Y los lentes Tóricos Que él necesita Arriba De punto 75 Se fabrica En si El lente de contacto Cuando tú te lo pones Reduce un poco El astigmatismo En el otro De hecho Ahorita te enseño El catálogo Él tiene Más 0.50 Con 0.50 De astigmatismo Y en el otro Más 0.50 Con esférico Sin astigmatismo Puede ser Que a lo mejor En el derecho Note un poquito No creo que vea Oroz La verdad Es que Si le quedó Por los dos Más 0.50 Más 0.50 Pues tú usas diferente Porque ya viste Tu operación Es diferente Si le tengo Medio pie Y así Si la vi Si si la vi Que es Que si es diferente Tu operación ¿Qué edad tienes? 87 Casi tu Híjoles Es que ya Si limpian El láser Ya no sería Bien ¿Te has intentado? ¿Listo? ¿La láser? ¿Ya te paraste? Ay ¿Cuánto tenías Entonces? Más alta Con 3.5 Porque ahorita Traes 1.25 Obviamente estoy Lagrimeando mucho Se tiene que ir Acostumbrando los ojos Pero Pero yo trabajo Mucho Veo mucho mejor Con los lentes De contacto Con los lentes Normales Es normal ¿Te hablo? No sé Ellos no saben ¿Te gustan más Los de armazón? Es normal Que vean Muchísima mejor Con los lentes De contacto Que con nosotros Con los de armazón Prácticamente Si hay Como está pegado En el ojo Pues es mejor La visión ¿Es lo que gusta Con contacto? Puede pasar Que él Bueno Nosotros le llamamos Que una vez Usando los de contacto La gente se acostumbra Más a los de contacto Que los de armazón Tienes Más a los de contacto Más a los de contacto